Es malo, estoy grabando ya Oli, oli gente Oli gente ¿Para Youtube o para... Para Youtube? Es que tengo toda la serie Tengo bastante gente que está viendo Uno, uno se llama Diego Está viendo toda la serie Me faltan seis Te faltan seis, que a lo mejor Te juro que la iba a ver Y dije yo, buah Son muchos capítulos Y me olvidéis de la vida Yo es que antes me pasé una cosa curiosa Empecé a verla en el 1 Y en el 2 dije, ¿qué ha pasado aquí? Y en el 3 dije, que raro Esto Es que nadie es perfecto Hay alguien que no lo puso en orden Oye, una cosa, ¿por qué están Todos los objetos rojos de aquí? ¿Os habéis llevado tortas mientras yo no estaba? Por aquí Eh, si, la araña gigante Ah, que se ha metido por ahí Por un lado, ¿o qué? Ah, pero están los objetos rojos Sí, cuando te pones el... Este de reparar Se ponen... Se ponen rojos No se ve Sí Joder, están todos los... Pues es que está todo roto Que sigue el tónico No, pero tú no los ves rojos O sea, que no... Que te tienes que poner la herramienta de reparar Para que se vea Un destello ahí Mira, alguien quiere pulgón Muerto Yo me llevo dos inventarios ¿Por qué los repares ahora? No nos vamos a por la vida negra Vamos, ¿no? Sí, venga, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Es que ya que lo veo Es que espera que lo deje Que deje la... Yo hay curanza para cazar No, que me abandonáis aquí Ya que hay muchos monstruos Pues... Donde vamos hay más todavía, eh Yo... Les recomiendo subirse el... Un poquito el brillo, eh Sí, subir o subir el brillo Porque luego dependemos de la... De la torcha No Ah, pues yo no traía la torcha 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 Yo me lo pongo en... En 30, más a ver En 30, más a ver En 30 Vamos a matar Mosquitos ¿A cuántos te lo pones? Pues vamos Eh, tengo que matar las... Ah, mira, justo Justo acaba el yogurt Ya puedo ir Vale Vamos todos tranquilos Espera, que tengo que romper Tengo que romper las astillas es que sonó una canción así como que es una misión a ver si caes hay mucho bicho abajo no, morir no muere pero hay mucho bicho cuidado quiero matar los ácaros estos quiero matarlos ni a que necesito reparar esto que tengo aquí joder que me ha pegado ay quien me ha pegado otra vez yo no yo no yo no porque me estoy cubriendo porque no lo veo vale ya está, dar un momento que voy a reparar la lanza que necesitaba repárame esta necesitaba un ácaro de estos vale os acorre él ahora lo del destornillador ya verás tú ya por eso les digo les aconsejo fielmente que se pongan pero es que brillo a mi me salen 100% de gama 300 brillo me sale suma gama o así pone gama corto de esperar porque a mi me salen 300 y he bajado 300 pero ves algo tú digo ves algo digo que trae vosotros o ves o ves eso es muy oscuro no es cierto no me traje a Torchard hostia algo me está pegando eh 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 amenaza detectada que me has atacado a mi me ha dado algo un ácaro un ácaro no lo veo si es un ácaro coño yo tampoco la veo yo tampoco la veo sí pero sí aquí está ¿dónde? 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 es que está aquí abajo no es agua es cuerpo no es agua es cuerpo ah pero el chavo no se ha cago vale está muerto ya está vale a ver espera no sé cómo le van a hacer que se va a ir atrás de ti Rubén sí hay que venir aquí donde estoy yo hay que dejar esta piedra aquí y luego esta piedra vale ahora hay que subir aquí yo voy a la última y correr correr a ver estáis todos es que hay dos arañas al lube ahí estáis todos pero hay que saltar no no hay que ir corriendo hay que ir corriendo venga una hostias es que está ahí y mirándote y mirándonos venga corre ya una correr me he caído 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 no tenían que hacer eso hacia dónde hacia dónde no yo me he caído yo me he caído chicos yo me he caído yo no sé dónde estoy yo no sé dónde estoy yo no sé dónde estoy estoy en un sitio donde hay muchísimas arañas así que no sé me he quedado aquí me he quedado aquí me he quedado aquí y aquí parece que no hay nada nos han jodido entera nos han jodido entera me están matando los bosques y yo como sube yo veo a Nia caer yo veo a Nia caer hay que bajar hasta ahí abajo no, no, no o sea no, pero estoy capaz no, me he matado no, me he matado me he matado como me tenga que quedar aquí voy a morir como un poco chaval Dios 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 Madre mía Madre mía Dios mía la ponía se puede bajar ¿no? estamos lejos no, 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 no crees que se bajaba no, no, no no, no, no no, no muero, 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 muero muero, muero no, no, no sube, sube, sube no, no, no no te caigas no te caigas joder, no, no esta aún tiene el ese vale si, pero ya me está atacando el mosquito voy, 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 voy voy, chicos y me ha tirado y os me iré de caída, ¿no? gracias así vivo voy, voy es que no sé si muero o si bajo voy, voy, voy no estoy muerto, ¿no? donde estoy yo no hay no hay nada joder, una termita aquí, tío dejarme en paz, cojones donde están ellos están abajo donde estoy yo no, a ver si te está de donde, tío es que las hormigas se atacan no, 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 no lo que pasa es que no les puedo no les puedo disparar porque cuando ataca uno me ataca después el otro rosy, creo que si te vienes para quien estoy yo no, yo voy a bajar con ellos vale, pues voy con ti o sea, lo que hay que hacer es es que la araña la 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 esta, esta ahí abajo lo que hay que hacer es bajar aunque me lleve aquí doscientos mosquitos vale voy a ir matando todos los mosquitos porque luego para salir supongo que necesitaremos uno muerto vosotros podéis, ¿no? con los mosquitos no te vayas puto cobrado de mierda ¿dónde está? ¿se ha pirado? hijo de puta ah no, se ha venido aquí se ha venido hasta aquí está aquí con nosotros vale lo dejemos espera, por aquí no por aquí no es esto de tenéis que tenéis que subir aquí eh, Nia recuerda que hay que subir hasta aquí porque tenéis que subir hasta aquí arriba vamos matando por el palo por el palo por el palo estoy o no no, no, no espérate, tú no te pongas por ningún palo es que es la putara que digo, no ve no ve no ve yo no tengo, o sea, ya tengo luz bueno, lo que, lo que voy a ir a no, me he caído ves no ¿por dónde estoy? espérame, me voy a bajar a pelear eh, borquito con contra mí espera, espera, espera no, 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 que estoy donde hace vale tira a tu padre, a ti me cae, no porque no vea es porque me he caído por torpe no, 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 pero no me tienen que cuidar a la mitad eh, ahí ha sido donde me he caído porque me he colado entre la agujera no puedes avanzar, tienes que saltar eh, y estoy viendo mosquitos, eh estoy matando yo ah, pero suena él ¿cuánta vida tiene? suena él eh, la mitad ¿tienes cosas que pertenece? sí, 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 tengo, tengo ah, negro sí espérate que hay que hay que matar no, que tengo, que tengo que tengo, que tengo hay que matar todos los mosquitos cógetelas, cógetelas cógetelas todos los mosquitos que hay abajo hay que matarlos ¿qué es esto aquí? ah, vale, es sabio ah, traerlo aquí, traerlo aquí traerlo aquí traerlo aquí oye, como ya te hito bien, tú puedes sí, las vendas ahí te bajas ¿dónde está? no le veo ¿dónde está? está abajo ¿bajo dónde? ahí está ahí viene viene por nosotros ah, no, viene por nosotros ven, salta aquí está reventado está reventado bueno, ya está, muerto te la voy a curar un poquito ¿por dónde ahora? espérate, me caí no, 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 no no, 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 no no, 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 no no te caí, estoy muy lejos no, mami me caí ¿dónde vas? ¿dónde se cae Rubén? no, tú quédate ahí tú quédate ahí ya voy a ver, voy a matar otro mosquito es que ya ves el camino de cuando me estás usando cosas raras aquí sí, arriba ten cuidado que hay un cuidado que hay un rinoceronte ahí me quedé solita apenas ha detectado ¿apenas ha detectado? ¿de dónde? no sé estoy matando un puto mosquito y digo ¡ah! vale, que eres tú Rubén digo, ¿quién está disparando a un mosquito que me viene a mí? viene por mí ahora viene a por Nia es que ¿para qué le disparas? si se iba ya vale, ya se va por ti vale ya está muerto vale, no disparo a más bichos hasta que hasta que estéis todos aquí vale quedaos ahí abajo ahí donde estás Nia hay que quedarse porque hay que ir por donde la o sea, ya estábamos ¿es que aquí? ah, no, por ahí no no, no claro, o sea, es que yo me caí hay que subir hasta donde estamos nosotros no hemos traído dientes de león hoy me encontré flechas yo sí, yo sí, yo sí me hemos traído qué? dientes de león dientes de león eh, yo tienes que subir este tramo eh, Rusi, por ahí es algo raro sí, arriba hay un arriba hay un rinoceronte pero arriba del todo para así que no, no te preocupes ¿a dónde hay que saltar? la rama esa si saltas bien, mejor sí ¿vais hasta vosotros o os salto yo? espera no, no, no se ha caído me he caído en todo Nia, espera Diego sigue por ahí sí por esa, por esa, por esa por esa sigue hasta hasta que no puedas hasta que no puedas avanzar vale ahí, saltas y ahora a la roca a la roca que tienes ahí y ya está vale, ya estamos todos hoy me he caído soy gilipollas gilipollas madre mía puta mierda está por aquí salta por aquí date la vuelta no, era 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 por donde aquí por aquí por aquí ah, que Nia se ha caído abajo del todo antes yo que tú no me movía ¿por? sí es que estás casi en el borde pues sí te caes como de oro el peor no mía está yo o sea te mira para no ser que vengas a empujar no, no, no ¿sabes qué pasa? alto otro lugar por el lag es que hay hay mucho lag en el puto juego coño, mira un caramelo me he encontrado basta que gritar y aprovechan, ¿no? no, estoy viendo cómo se bajaba por el otro lado es que hay que bajar y ahora os escucho pero no veo la pantalla eh mantis si me ataca algo avísame por dos ahí está viendo vale yo estoy fregando a fregar payaso lo he hecho y ha friado el plato la cucharilla y la verdad es que tú y mi alma ¿qué se puede hacer? vale Nia, no te puedas de ahí espera dame un momento no te puedas de ahí es que creo creo que hay que bajar espera es que creo que hay que bajar no era por ahí por la ciberaña claro por aquí sí, por aquí hay que bajar por aquí sí, hay que bajar por ahí ¿tenemos que bajar ahora? sí, aquí aquí donde estamos Nia y yo bajar al tronco al tronco ese que ahí abajo ah, vale ahí coño ahí vale, ahora el tronquito este de aquí hay mosquitos ahí muertos ya seguro el tronquito ese de ahí y ya está y ahora hay que matar los mosquitos voy a traer casi me he caído que quedan dos mosquitos que viene que viene que viene que viene que viene ¿dónde sabe, tío? ¿dónde está el hijo de puta? que le oye, pero no que le oye, pero no se le ve ha bugueado ah, que se ha bugueado joder la ha reventado la ha reventado la ha reventado manti ahí espera, queda un mosquitos solo lo traigo a ver si también se ha bugueado la hostia la hostia me la llevo voy a pillarla hasta buguear la flecha vale vale, ya está vale ahora a ver vamos a seguir a Nia con cuidado me he arrascado aquí no puedo salir no puedo salir seguro ahora ya vale vale, hay que saltar aquí por aquí, Diego voy a ganar la telaraña ¿dónde? ¿tienes luz? ¿sí, no? ¿o no? no, no eh, vale espera, espera hay que saltar ahí ¿hay que saltar ahí? ¿sí? sí, así cuidado ahí, muy bien muy bien, muy bien muy bien se parte el culo ni nada y ahora hay que saltar aquí hay que saltar ahí hay que saltar ahí y ahora hay que saltar ahí y ahora hay que saltar ahí ahora, cuando estemos todos aquí abajo espera, voy a guardar la partida ¿hay que dejarse por el agujero? sí, hay que guardar la partida es agua por favor voy detrás de Rubén sin sobrepasarlo a él porque ¿por qué hiciste eso? se cayó ¿por qué no puedo guardar la partida? ¿alguien me lo dice? no lo sé porque la tiene esta no puede ser vale espera espera hay dos hay dos hay dos arañitas aquí ya pequeñas ¿vale? sí las mutaciones ¿tenéis el mitrastismo este? ¿qué? ¿qué es eso? uf, madre mía en serio estado ¿mini criqui? mitridatismo mitridatismo tridatismo ¿qué se pone? mitridatismo en estado no os habéis puesto ninguna mutación en serio lo conté el otro día tengo exploración instintiva joven del agua y trampero de cuatro ojos vale pues ponte ponte algo que te que te que te que te haga resistencia al veneno si no tienes nada ponte ¿cómo se sabe? pues en cada en un lateral a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha te pone lo que lo que te da cada cosa reacciona el buceo reacciona el agotamiento da reanimación daño de golpe crítico triunfo de las trufas rechazo impactante vale pues ponte lo de impacto crítico voy a tener que hacer de tanque voy a tener que hacer de tanque y que me voy a poner para hacer de tanque super resistencia y recuperación agotamiento ¿qué es esto? super resistencia ah vale de correr vale pues hay hay dos arañitas aquí ya pequeñas ¿sabéis? salud máxima ¿me pongo el salud máxima? si ponte salud máxima en medio de la piel en medio de la piel o golpe crítico salud máxima ¿cuál golpe es? a ver con lo que aún más aguantéis vivos es que esta araña pega como como un demonio creo que vamos a morir y por cierto no puedo ir con luz tengo que ir con la armadura entera suerte aquellos que no pueden poner el gamal vale vale perfecto vamos a matar primero a las pequeñas mira aquí viene una pero esta también son chungas o que? no no son chungas pero tu mamita es la chunga la mami es la chunga ay me están pegando a mi y a mi bueno me ha pegado no si pego a la araña te lo juro a ver vamos allá a ver lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es pegarnos con ella aquí o sea en este aquí fuera aquí fuera si o sea vosotros quedaos aquí cuando vengan alguna araña yo os la traigo ya está tienes que ir con teo no sé y Seifer ha abandonado me asco vamos a esperarnos a que a que se conecte una gran pregunta oye Rubén ¿estás segura de que la araña sale? si 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 lo he visto lo he visto vale pues espera si tenemos una flecha así jugosa 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 si voy para allá ahí va nuestro valiente vale joder ya la veo la voy a dar vale vale hostias hostias que viene que viene a ver aquí por la izquierda para matarla venga venga y ahora que a flecha a la ma coño a matarla me habéis pegado a mí o sea perdón espérate que la voy a dar la vuelta no mira que sale 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 si sale joder ¿a quién la han matado tanto? ¿así? a Manti a Manti a mi fuera viene mal tiene mitad de vida joder chaval ¿dónde está? mitad de vida y envenena dentro se metió no si he sido yo ¿eh? ¿eh? he sido yo que te ha ayudado no yo he sido yo ah te he entendido gracias mía no, no de H.I.I.M.I.L.E. mamma mía ah en algún momento se va a volcar por mí yo estoy muy envenenada y yo no, no imposible imposible esto es imposible espera No, no es imposible porque cada flecha se le quita Sí, pero es que yo me estoy muriendo Yo me he muerto O sea, me he muerto Creo que están los dos muertos Que vaya por ti Es que hay una pequeña también Es imposible 19 Bueno, imposible no es Cúralo, cúralo, cúralo Estamos muertos Estamos muertos, ¿no? Sí, yo sí Pues nada Oye, está mamadísimo, acá está ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Más baja antes? Por el tronquito de la pared Ah, vale Pero yo bajo Me quedo aquí Si quieres recuperar tus cosas tendrás que bajar Y habrá que ir corriendo y coger Coger las cosas y tirarse al agua No hay forma de ir sin tener que pillar a ti hoy, la verdad Sí, tienes que ir por un sitio que hay carbón Pero te vas a morir de... Pero te vas a morir de... Bueno, ¿dónde estás tú? Tío, aquí abajo ¿No me ves? Yo no sé cómo tienes el brillo configurado de la tele Tienes que saltar ahora aquí Ah, vale Ahora sí te veo Vale Tienes que saltar ahí abajo Ahí, muy bien Vale, a ver Lo que puedo hacer es ir yo Que tengo más resistencia Bueno Tengo media hostia Tengo Tengo coger mis cosas y tirarme al agua Sí Hostia, hostia, hostia Me ha visto ¿Te imaginas que salte? Me ha visto Pues te imaginas que salte ¿Y es que podemos? ¿Y se ahogue? No, no, no Mira, mira No, no, no Imagínate que O sea, cogimos las cosas Nos vamos instalando Volvemos a subir Le esperamos desde aquí ¿No? Sí, esa es la idea Es que aquí no sube Claro, aquí no sube Esa es la idea Entonces Voy Voy yo primero Déjame ¿Qué habéis hecho? Nada ¡Hostia! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? No sé quién soy Diego No sé quién soy Diego Ay, ay, ay Me voy al agua He cogido mis cosas Joder Le dejaste el culo En mi mochila Espera Espera No te preocupes Que ahora la reviento Desde ahí Está muy fea Espérate Espérate ¿Qué me ves, hija de puta? Desde aquí Mueve la asquerosa Bueno Pues bueno Espérate ¿Cuántas? 96 flechas Rubén No deja de verme Me quiero atacar a mí Tú déjala 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 Pero quiero mi mochila Pero déjala Que la voy a matar Espera, espera Mira, Diego ya se ha puesto ahí Ve ¿Ves? Mira Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y ahí Y la vamos a matar ¿Sabes? No, Diego Diego Vente aquí Vente aquí Vente donde estoy yo No te quedes en el agua Ya, ya, ya Y ahora Ahora recuperamos Ahora recuperamos Todo lo que hay ahí Y ya está Es que yo voy a tener que beber agua sucia Si es comida Porque da hambre El sitio del carbón Uy, que no Que tienes que ir en la tirolina Tío Que no puedes pasar por el carbón Que te vas a morir ¿Por qué vas a ir por la tirolina? No entiendo Que me queda lejísimo Pero te queda lejísimo Vale Tengo que encontrar otro sitio Otra forma Vale Va a morir la araña O sea, la araña va a morir Está ya a la mitad de la vida Ah, que ya no tengo flechas Ah, pero ¿qué es lo que te vas a hacer? Te acompaño desde aquí Vale, guay Ya no tengo flechas Vale, no pasa Me quedan 63 flechas todavía También tengo huevos Como sabía que la íbamos a matar así Como sabía yo que la íbamos a matar así ¿Y por qué no la has pensado desde el principio? Ah, 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 se ha movido Ah, me está yendo a ver Me acerco ¿Le puedes dar? Sí, 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 yo la doy Venga, dispara Es que me... Tengo hambre, ¿sabes? Espera Le quedan dos cuadraditos Estoy dando un pasaje Gracias Esta me queda Muerta Muerta Bien Bien, bien, bien ¿Ahora qué? Ahora hay que subir Hay que subir para ir al agujero ese ¿Pero por aquí? Sí Mira, acompá... Espera Te doy el honor de coger la... No, cógelo tú A ver si va a desaparecer Tú cógelo Aquí, Diego Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Vale, eso, eso Oye, ahora saltas aquí Y aquí Oye, ¿crees que sería conveniente entrar a ver qué? Sí, es que hay que seguir entrando Es que hay que... Hay que... Hostia, mira cómo le rebota la panza ahí en el agua Qué asco A ver, ahora Diego por aquí Tú sígueme Te gusta las flechas, eh No tengo ni flechas, eh Porque no, sí, aquí no nos va a atacar nada Por aquí... ¿Estás seguro? ¿Seguro? No hay más ciudadaneras Sí, habrá arañas Pero coño Son pequeñas ¿Sabes qué tardan? Creo que tres días El resto, ¿eh? Algo, no Mata que te traveso ¿Estás, Diego, detrás? Aquí Vale Por aquí Vale, ahora por aquí Ahora tenemos que saltar el tronco este de aquí Tío, 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 tío Vamos por acá al agua Ahora aquí ¿Cuántito? Es que esto ya está en el cojo Tío, tío, de las putas horas Sí, esto ya me lo cono Vale, espera Vamos de uno en uno ¿Sabes el miniteclado que tengo? Sí Vale, pues Ha caído un boli encima de una tecla Y como tengo configurado una tecla con el control más no sé qué Al estar en la tigrina y al pulsar el control Te da por puta El pavo Hola, amiguis Oye, come Como son las tecas y estás Con las cosas rojas Los lichos rojos son más Espera, espera Espera, esperará Espera, esperará a Manti, ¿no? Bueno, vamos a ver la entrada La entrada Oye, mejor que estorbe Ok Hostia, madre mía ¿Cómo está esto? Espera Mira a los bebés Espera Me voy a curar con algo ¿Quieres batidos? Toma Dame un par Un par Un par tengo Ah, joder Tenía batidos malos Por si queréis algo Vale Cuidado que hay arañitas aquí Vamos a matar a esta Que viene Venga Con calma Vaya, vaya Hostia, me habéis dado No, no, no ¿Esa cosa que es? La puta termita ¿Qué hace la termita? ¿Qué hace aquí una termita? Coño Que pesa Solo Solo No me gusta Toma 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 Estoy envenenado Con la calma, ¿eh? Con la calma Con la calma Mira, aquí hay algo ¿Esto qué es? Pero esta es la casa de la viuda Sí Mira, vamos a romper esta piedra Voy a soltar todo No le deis a los huevos Porque para que no salgan más ¿A qué huevos? ¿A estos? Joder Ahí sí que me da el infarto Tú, ¿eh? Granizado de peluco Mira Cuidado Qué asco los huevos Ah, no le podemos dar igual O sea, es de nivel 3 O sea, que pide ¿Ah, sí? Vale, pues no Lo probamos No, no, no No lo probé Darle algo Y el de nivel 3 Sí ¿Me está atacando un mosquito La tiroides? Entonces A lo mejor no son arañitas A lo mejor son otra cosa Paso No vale Es que mira Mira Métete tú en este puto agujero ¡Hostias! ¿Qué puto era? No se le ven los ojos Hijas de puta Sí, no, 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 no se le ve Qué susto ha dado Bueno, está visto que este Que este juego Hostia, otra, 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 cuidado La verdad, está aquí Control izquierdo, pero ¿Quién me ha pegado? Hay otra detrás, hay otra detrás Joder, pesados Abeja, no me ataques, por favor Abeja, no me ataques en el aire, por favor Oh, oh, oh Vienen más, joder Hay tres Mano, mano envenenado, mano envenenado Mano envenenado Se puede chocar contra la abeja Sí Me ha apuntito ya Ya está, ¿no? Vale Mira, es por ahí No, no, que está muerto Hay que correr como un bestia, ¿no? Hacia vosotros Como un bestia, no hay que tener cuidado También Joder, tú, qué oscuro está esto La Virgen Santísima Yo veo todo perfectamente Yo por la luz de Robert Sí, sí Espera, espera, espera Aquí hay luz, dice Había muchas arañas entre vosotros ¿Eh? ¿Ahí hay luz? Sí, hay luz ¿Y ahí? ¿Sabe? ¿Algo? ¿Algo? Eh, eh, hay una cría Espera, espera, espera Vete para atrás Es que no se ve Es que está la puta telaraña Está aquí No se ve ¿Dónde está? He picado otra arañita Por ahí que se llama Hostia, te pe... ¡Ay! ¡No te he pegado! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Ya me habéis pegado, coño! Yo... ¡Ah, no, no! Así ahora no te hemos pegado Ah, fuera ¿Tenéis vendas? Yo tenía el inventario Sí Ahora vamos a... Ahora vamos a buscarte Las telas vacías No, dame vendas No, 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 no Tío, tío Tengo... Tengo doce vendas, eh Vale, ya, 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 ya ¿Qué mierda de mariquitas esta? La mariquita de esta zona ataca Se encontró una negra Se encontró una negra Se encontró una negra Es lo mismo ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, te había llegado Que hay una roja al lado Y... ¿Has puesto el respawn en casa? Me cago en la puta Vale, bueno, Mati Mati, corre Esa sí corre No, si está muerto Si está muerto, Mati Estaba lloviendo, digo Estaba viendo... Viendo las estrellas No esperéis, eh Ya... No, no, ya Ya, ya Ya hemos visto Mati ha muerto entre las flores Puto asco Joder Me lo peo toda la armadura Dios ¿Qué es eso? Ostias, tú ¿Pero qué cojones es esto? Mira el laboratorio donde está Mira el laboratorio donde está Como haya una puta araña más Yo me suicido, eh ¿Hay alguna forma de subir que no sea yendo a casa? Sí, pero necesitas... Sí, pero necesitas... Pues ni siquiera yo lo veo aquí, eh Espera ¡Joder! Necesitas... Pasar por lo del fuego Y lo del fuego Mira, hay una cochinilla Hay una cochinilla Hay una cochinilla Vale, vale Pero yo... He oído algo más, eh Sí, tiene que haber por aquí algo araña Detrás, detrás, detrás Detrás, detrás Veniros aquí a la luz Veniros aquí a la luz Veniros aquí a la luz Detrás ni hay uno No, 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 no No, no, no... Ya está ¡Joder! Nos falta dar patadas O sea Cuidado, eh ¡Qué asco! ¡Venga un tirapelo! Me parece que haya nada Una mancheta con sus ojos el detrás, tío Esperaos, esperaos 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 No toque nada Esperaos Vamos ir uno por uno Esto quiere... ¡Mira aquí! Este es el... Joder Es que estoy... Estoy en la droga a la misma estoy 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 con el veneno hay que seguir hay que seguir por aquí no sé que nos vamos a encontrar por aquí así que no tengo ni puta idea una araña negra enorme toda negra negra es una viedad negra hay otra viedad negra así en un árbol creo yo creo que no tengo comida maravano dame un momento no 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 que tengo tengo todavía un cuarto pues toma un cuarto no te vale para no eso fue refrescante seguramente que aquí encontremos algo por eso se lo estaba diciendo pero bueno de hecho que un cuarto no vale para no si, ahí tengo la mitad no suena algo eso es a ti o a nosotros o a mi esa bien esa bien o sea que mira esto que es esto que es hay una mesa de trabajo imagínate paq Para nada, porque no podemos... Hay sal ahí, hay que ir para dormir. Mira aquí puedes dormir. ¿Dorme más? Sí. Y Manti, ¿qué hacemos con Manti? ¿Para dormir? Pero estoy llegando a casa. Bueno, hay que venir por aquí. Vamos por aquí. A ver si encontramos comida. O sea, puedo llegar. Ah, yo encuentro comida, eh. Vale, vale. ¡Hostias! Espera, espera, espera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Corre para atrás, corre para atrás. Que no, que no me dejan, que no me dejan. Corre para atrás, coño. Ya con la una, ya con la una. Sí, sí, hay que matarlas, hay que matarlas. Sí, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Cuidado, que hay un montón de arañas ahí. Joder, eh. El juego fácil que hice de CEO. El juego que no hay acción. ¿Por qué tengo una mochila debajo del agua? Había más arañas ahí. Sí, hay una araña aquí. Corredora. Ah, que se me ha obligado la mochila debajo del agua. Alguien corre a una, hostia. Hay otra, hay otra detrás, hay otra detrás. Las mochilas que se respawnean. Las mochilas que se respawnean. Sí. No, la mochila se queda ahí. La mochila se queda ahí. 100% seguro. 100% seguro. ¿Y por qué hay una mochila mía debajo del agua? O sea, debajo de una roca, aquí casi en el inicio. Porque te habrás muerto alguna vez. Sí. Ahí y eso. Debajo de una roca. Sí, seguramente. ¿Qué es esto? Qué asco. Es un brazo. Es un brazo, sí. Esto es un puto brazo. Mira, mira, aquí está el mutante este. Sí, la figura del mutante, sí. ¿Vais a querer dormir o no? No. Vale. Porque a nosotros no sirve para nada dormir. Vale, esperar. Vale. ¿Por qué si morimos? Mira la figura. Te mandamos una foto, Mati. Te mandamos una foto, Mati. Sí, sí, sí. Mándala. ¡Dios, Rubén! Sí, lo voy a tener que... ¿Qué? Sí, sí, he visto el agua. Sí, sí, he visto el agua. Uy, mira. Chocolatina. ¿Y qué? Chocolatina. Me pillo dos chocolatinas. Ay, ¿qué vas a superar sanchichas? ¡My defining moment! Eh, ¿podemos? ¿Puedo? ¿Puedo? Podemos grabar con él. Eh... La verdad es que llevo... Un gran científico, eh. Sí. ¿El qué? ¿Quieres llevar la otra? ¿El qué? ¿Me llevo la chocolatina? Yo me llevo la chocolatina. Estadón, te he robado, ¿vale? Para venir de equipo. Muy bien. El pelotón no tenga rata. Catorce pétalos. Ah, guay. ¿Habéis activado esto? No. No, pero le damos. No, pero le damos. Ya te la vinierta y no se ve. O sea, es que yo no voy a llegar nunca ahí, ¿verdad? Bueno, pues... Espérate y esto. Pero por las mariquitas, más que nada. Pero aquí no hay nada. Es una mina. Es una mina. Pero es que había tres. Y creo que había dos rojas y una negra. Y justamente me... No sé si hemos activado la puerta de algún lado. No siquiera sabía que había mariquitas. Creo que tenemos que ir afuera. Otra vez. Y buscar algo fuera. ¿Por qué me pega? Gracias. ¿No te has visto con la... No 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 te has visto con la... Tienes que pegar tú. Aquí es donde han hecho experimentos con... Con el mutante ese, ¿no, Nia? Que me enseñaste. Sí, porque estaba un pizarrón con... Unas cosas. Y esta puerta... ¡Ah, claro! Que tenemos que ir por esta puerta. Que no está abierta. Nia se ha asustado con los cadáveres. Como me empuje la abeja en la tiolina... Se ha llevado una coña. Se ha llevado una coña. Eh, eh, eh. Rugido monstruoso a lo lejos. Cuidado. Cuidado, eh. Que niña se haya... Se ha llevado una coña. ¡Hostia, mira! ¿Qué cojones es eso? No me digas que tenemos que... Que pegarnos con eso. Sí, 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 sí. Acuérdate que la mutación te la da cuando... Cuando lo vengas. Y... Y... Pero es un hijo de puta. Es una mezcla de todos los animales. Sí, pero... ¿Por dónde se entra ahí? Ah, por el techo. Claro, por aquí. ¿Por dónde se va a entrar? Por aquí. ¿Cómo se sube ahí? Mi puta idea. Ah, mira. Sí, se sube. Qué divertido. Ya te digo. Y sobre todo... ¿Esperamos a Manti? ¿O vosotros creéis que Manti va a llegar aquí? Yo no creo que llegue. Vale. Vale. Oye. ¿Puedo hacer...? Hay... Hay que matarle, ¿no? Sí. Vale, pues... Hostias. ¿Le puedo disparar desde aquí? ¿Lo intento? Venga, le voy a disparar. Qué susto, tío. El bicho bola este. No. Ah, no. El bicho bola no hay uno blanco. No veo ni una publicación sobre matarlo, eh. Ah, no. Pues espérate. A ver. Voy a mirar por aquí. ¿Hay algún bicho bola gigante que me pueda matar? Que está asesino de golpe. No. Los bichos bola no matan. Pues a meternos al agujero con él. Espera. No te metas todavía, Diego. A ver, voy a irle. Mira en el techo, Nia. En el techo de la sala. ¿Queréis que corra más que una mariquita? No, 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 no. No sé si es rojo negra esta. Bueno, pues voy para abajo yo primero, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Hola! ¡Hostias! ¡Hostias! Joder, tiene esto mucha vida. Este es rojo, este es rojo. Oye, ¿me podéis ayudar? Ya voy, ya voy, naqueo. Solo quería mover si mueres. ¿Seguro que no querías dormir aquí? No, seguro. Cubriros. La música está buena. La música mola, tío. Ya me ha ombrica, tío. A ver, chaval. No puedo pasar. Ostias, qué ostinada. No, no, no. Le queda la mitad de la vida. Hay hormigas, tío. Puta madre. Oye, utiliza ahí, por favor. Yo, yo estoy con él. ¡Culo! Vale, vale. No se muere. Están más duras estas, eh. Le quedan menos de la mitad, eh. Tienes que aguantar. No puedo, no puedo. Me saco ahí con la hormiga. Me saco ahí con la hormiga. A ver, ¿dónde está la hormiga? La gente de cuartista que lo hay es aquí. ¡Joder! Te pego una hostia mía. No, no, no. Tú dale, tú dale, tú dale. Pero es que me está... Iba por la hormiga. Sí, tío. Me están pegando dos cosas, ¿sabes? Que no para nada, pero... Está roja. Hostia, es quitarme las hormigas. Joder, ¿pego la sangre o lo atacan? Yo no puedo contra las hormigas, eh. A ver. Voy a por las hormigas. ¿Dónde está las hormigas? Joder, es que... Joder, es que me revienta. Es que no tengo, no tengo, no tengo energía. Hostia, si estoy con... Estoy sin casco ahora. Y estoy con la... Con el puto este. Ya, ya no le queda mucho, ya no le queda mucho. Es que me... me... me atacan tu brazo. No sé cuándo ir. Es sin energía. Es por debajo de la... No. Las rayitas, las rayitas. Manti... No. Vale, está muerto. Muerto, muerto, muerto. Vale. Las hormigas han muerto también con él, ¿no? Mantis... Mantisteriosa. Eso es algo. Inventario lleno, inventario lleno, inventario lleno. Mantisteriosa, ¿te hay que decir algo? Yo tengo hueco, yo tengo hueco, eh. Lo hay que coger. Vale, espera. Espérate. Espérate. A ver. Tío, me cago en las... Aquí está ahora esto. Ay, espera, espera. Espera. Espera, a ver qué hay aquí en el suelo. Joder, el juego se resiente aquí un poquito, eh. ¿Esto para qué es? Será por debajo de la mesa. Será por debajo de la mesa. Le da un botón. No sé lo que va a hacer. Y aquí hay un agujero. Vale. ¿Eso está? No, Manty. Eh... Hay que ir por un lateral... Para... Que está... Que hay como una... Una batería de coche. ¿Batería de coche? Sí. Mirate, si a lo mejor podemos ir incluso a buscarte. Vale, y ahora... Se ha abierto la puerta de aquí, ¿vale? Dame un momento que voy a... Voy a comer algo. Estoy debajo de la... Vale, creo que tengo que ir por la derecha. Vale, a ver. Uff. Activa el escáner portátil. Espérate, espérate. Que aquí hay cosas. ¿Has analizado cosas? Estoy viendo una seta rara. No. Sí, analiza. Analiza lo de la... ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ay, no estoy viendo nada! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahí estoy! Pero tiene que decirle que todo es su gloria. ¡Qué que es eso! O! Es el Dr.Tuli. Es el Dr.Tuli. Es el Dr.Tuli. Que ha inventado lo de empequeñecer. Mira... Armadora de vida. ¡Pero es el cerebro! Sí, porque le ha debido pasar algo Vamos a hablar con él Pensaba que eres agente Ominem Tengo pinta de trabajar O sea, es que Ominem es la empresa Que le tenía contratado a este Para hacer la máquina Pero la querían para hacer armas Entonces Este Le iban a matar Y desapareció Y parece ser que se encerró aquí Así, de esa forma Somos muy jóvenes Para trabajar para Esto puede haber sido Un invento Que están utilizándolo Para todo este rollo No, no, no Pero si no te ataquí La muerte de Jell Bueno, eso es verdad No hay duda Las cosas terribles han traído a mí 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 No he pensado que no me haces No he pensado que no me haces Pero espero que algún día No te empoderá de mantis No te emp !!! No te empate de mantis Por favor no me lo suelo No te empate Adios, adios. Ahora que sí. Háblame de convertirte en pasa. Le estaba preguntando. Como una uva al sol. El cuerpo se marchitó, se arruga, se seca. Claro, lo que le pasó, ¿te acuerdas? Que vimos una cosa que se iba empequeñeciendo otra vez. Se hizo grande y se iba empequeñeciendo. Por eso desapareció. Piénsame. Pueden convertirme en una pasa. Bueno, si me permitís ver tu escabllo. ¿Por qué quieres en una pasa? Claro. No deberías estar bien resucitado por ahora. Nada en mi investigación ha demostrado que hay un héroe. No debería tenerlo. Si. Estuviste mucho tiempo en el jardín. Ya debes estar pasado. Si. Es un chistoso, eh. Esto es por lo que Ormanent estaba experimentando con niños. Para empezar. Que me... ¿Para encontrar una cura? Eso creo. Quien está disparando con las flechas. Perdona. Que pase. Que le ha aplastado sin querer al Toyspat. Por eso... Por eso antes se ha llevado a la colleja. Bueno, necesito irme a casa. Oh, sí. Sí, por supuesto. Si preocupadísimos que ahora nos han arrastrado. No es difícil. Solo tienes que preparar un cóctel reconstituyente en la máquina javamática. Eso. ¿Cuál es el ingrediente secreto? ¿Qué hacéis persiguiéndoos? Míralos. Míralos en el... Bueno, va a quedar muy bien. Es que... Es que me ha pegado. Tengo que hacer una movida para no explotar cuando crezcamos. Tengo que hacer una movida para no explotar cuando crezcamos. ¡Aquí hay una piruleta! ¡Espera! 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 ¡Ya está! A de Riodamanti necesita Riodamanti ha muerto entre las flores. ¡Manti no sé qué! Me acaba de poner todo lo de Manti. ¡Ay mira! ¡Flecha gratis! ¡Habla con Wendel! ¿Quieres que hable otra vez con Wendel? Oye, ¿y esa puerta que hay ahí? Hay que hablar otra vez con él. ¡Hostias! ¡Que está lleno de hamburguesas y cosas de estas! ¡Déjame de pegar! ¡Eso lo hace que pegarme! Vale, pues yo hablo con el señor esto otra vez. ¿Estás listo para ir? ¡Espera que me da morir esta perra! ¡Bien! 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 ¡Entonces tenemos todo lo que necesitamos para proceder! ¡Pero ya tengo todo lleno! ¡Pero ya lo tengo todo lleno! ¡Pero ya lo recogemos todo! ¡Pero ya lo recogemos todo! ¡Pero ya lo tenemos que ir a la máquina de Javamatic! ¡Pero ya lo veréis en el vídeo! ¡Este lo tenéis que ver! ¡Pero ya lo tengo! ¡Estoy abriendo la puerta de atrás para ti! ¡Vale! ¡Nos ha abierto la puerta trasera! ¡Esperate! ¡Que vamos a ver! ¡Habéis recogido todo lo que había aquí! ¡Que si! ¡Pero hay hamburguesas! ¡Pero perfecto si! ¡Porque la necesitaremos! ¡Oye! ¿El señor este nos persigue ahora? ¡Si! ¡Si nos persigue! ¡Hay que ir por aquí! ¡Chicos! ¡Dejaos de pegaros! ¡Que eso es como... ¡Mira! ¡Mira yo! ¡Eso es! ¡Yo se lo hago que quiero protegerme! ¡Madre mía! ¿Que hay que reparar? ¿Que dices esto? ¡Que Andreja! ¡Eso es bueno! ¡IchUribe! ¡Que todo se ve bien desde aquí! ¡ES! ¡Nos vamos a ver! ¡Una mesa de trabajo! ¡Tú estás flipando! ¡Si lo que quiero es volver a la puta casa! ¡Ve hacia la máquina Javamática! ¡Hostia! Hemos salido Lo que no sé es dónde ¿Hemos salido? Sí Vale Vamos a volver a casa, ¿vale? Señor este, nadie lo invitó Pues el señor este El señor este no va a seguir ¿Dónde cojones estamos? ¿En qué parte del mapa? Hostias, estamos donde las termitas, Nia La madre que me parió ¡Hostia! Y este, espera, ¿y esta hormiga? ¡Coño! Dios, eléctrica, ¿qué he pegado? No, el que ha... Ha sido el tule, ¿eh? Que me ha pegado alguien Te he pegado yo, te he pegado yo